¡Hola muchachos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar mi rutina de base que estoy haciendo ahorita. Me la han pedido mucho y se las quería hacer hoy, ya que en mi último video me lo pidieron. Y les voy a enseñar cómo hago mi contorno en un video separado, porque ahora hago contorno con crema. El último video que hice de contorno era con polvo. Entonces muy pronto les tendré un video de contorno, pero hoy les voy a enseñar cómo hago mi base y mi rutina de base para piel grasosa, ya que yo tengo piel grasosa con acné y ya, ojalá que les guste este video. Ok muchachos, lo primero que hago es ponerme Proactive en mi piel, ya que tengo acné, siempre me pongo Proactive para que se me quiten las espinillas. Lo próximo que voy a hacer es con mi crema de Sephora, lo voy a aplicar en toda mi cara, especialmente en lugares en mi cara donde yo tenga piel reseca. Para mi es entre la nariz y alrededor de la nariz y la voy a poner en toda mi cara. Mientras mi humectante de cara se seca, voy a aplicar mi base para los ojos. Esto es algo que hago en cada rutina. Siento que si me la aplica antes de poner mis sombras, las sombras se me quedan en lugar y me duran todo el día. Con mi primer o pre-base de Tarte, lo voy a aplicar por toda mi cara, enfocándome especialmente donde yo tengo poros un poquito grandes, que es alrededor aquí en los cachetes, y ahí voy a aplicarlo en moción circular. Esta base me gusta porque me deja la cara toda mate y me ayuda con el aceite. Ahora con este BB Cream de Too Faced la voy a aplicar en toda mi cara. Les hablé un poquito de este producto en mi último haul, como me gusta que me deja la cara. Esta crema se puede usar sola o se puede usar antes de una base, que es como a mi me gusta usarlo, porque creo que me ayuda a uno no ocupar tanta base, y segundo me deja la cara clara, la deja un poco más fina, entonces me encanta este producto. Para mi este producto hace gran diferencia, y ahora voy a usar dos bases, una de Kat Von D y una de Bare Minerals con mi esponja de Beauty Blender. Hay que asegurarse de mezclar bien la de Bare Minerals, y ahora voy a agarrar un poquito solamente de Kat Von D, y como tres gotas de Bare Minerals, y las voy a mezclar juntas. Ya que la mezclé voy a poner puntos por toda mi cara, me gusta esta técnica a mi, y me gusta ponerme puntos porque así puedo ver exactamente donde necesito yo cubrir más, y se me hace más fácil aplicarla así. Ya que tengo mi esponja mojada, voy a comenzar a rebotar la esponja por toda mi cara donde tenía yo mi base. Esta técnica ayuda para que la base no se vea fuerte y se vea un poquito natural, ya que la base de Kat Von D es un poco gruesa, y yo no quiero que se note mucho que ando base, y esta técnica ayuda, si deja la cara un poquito iluminada usando una esponja mojada, pero me encanta esta técnica porque si se ve natural toda la base, y ahora solo aplico mi base con esponja. Usando más del producto que me sobró, voy a aplicar un poco más a donde necesito aún cubrir más, que para mi son los cachetes y alrededor de mi boca y mi nariz, y con la misma esponja a rebotarla y a difuminar. Y como les dije muchachas, me encanta esta técnica, creo que si quieren un look natural en su base, es muy importante usar una esponja. Estos de Real Techniques solo cuestan como 5 a 7 dólares, o pueden usar una de Beauty Blender que hace exactamente lo mismo. Ahora con un correctante de NARS y el polvo de Banana Powder, vamos a hacer que mis ojeras desaparezcan. Me gusta este correctante porque, aunque es un poquito grueso, se ve muy natural, y con la esponja voy a hacer lo mismo. La misma esponja vamos a comenzar a difuminar. Es súper fácil difuminar un correctante o la base con una esponja, y se ve súper natural. Y ahora para que el correctante los dure todo el día, con el polvo de Banana Powder lo voy a aplicar donde puse mi correctante, y así no se me va a quitar, ni se me van a hacer líneas, ni nada, me dura todo el día. Ahora con un polvo de Airspun y una base en polvo de Tarte, voy a aplicar, lo voy a mezclar los dos, y con una brocha de Air Cosmetics lo comienzo a aplicar en mi cara. Primero lo que hago es asegurarme que aprieta la brocha contra mi cara, eso va a ayudar que la base se quede en lugar y que yo me vea mate. Y después lo hago en mociones circular, y eso va a ayudar a que la piel se vea un poquito más fina. Y voy a hacer esto en toda mi cara. Sí, también me tomo mi tiempo con esto, ya que aplico el polvo, no todo de un solo, poquito a poquito, para que se vea todo bien natural. Y también me tomo mi tiempo. Y este es el paso final. Al final ustedes ven como me queda mi base en mis videos. Ojalá que les haya gustado este video. Y hasta la próxima. Adiós.